El alcalde de Arauca hizo la entrega de algunos elementos a la cárcel de Arauca para que los internos produzcan. También se le hizo entrega de un horno para que pongan en funcionamiento la panadería del centro penitenciario. Qué bueno que el día de hoy la administración municipal en parte esté mejorando las condiciones, los derechos fundamentales de las personas privadas en libertad. Por eso, con mucha complacencia, con mucha alegría, informamos a la opinión pública, a la comunidad, que estamos entregando un horno, un horno rotatorio industrial para 12 bandejas. Importantísimo porque con este horno van a producir todo el pan que necesita la población carcelaria del municipio de Arauca. Igualmente estamos entregando una maquinaria laminadora de masa, una maquinaria para hacer churros. Estamos entregando moldes rectangulares, rodillos, moldes para pie, estamos entregando moldes ajustables para tortas. En fin, todos esos implementos, todo ese mobiliario que requiere aquí en el centro penitenciario del municipio de Arauca para producir el pan que necesita esta población. Bueno, esto es muy importante porque ayuda con la resocialización de los internos y ayuda para que ellos aprendan al buen funcionamiento que se lleva aquí dentro de las instalaciones.